Aquí en Berlín, no hay un límite de tiempo para ir de fiestas como quizá en otros lugares. Aquí puedo salir el viernes después del trabajo, ir al club, y en realidad no tengo que irme del club antes del lunes por la mañana. Me parece impresionante. Entras a un club y todo lo de afuera queda excluido. Vives en un mundo completamente diferente, no importa tu sexualidad, tu género, qué apariencia tienes o cómo te vistes. La mayoría de la gente que viene a Berlín dice que no se puede comparar con el resto de Alemania. Cuando fui por primera vez a los grandes clubes, me quedé un poco aterrada al ver cuánto se consumía. El éxtasis y el tecno van juntos. Cocaína, hachís, LCD, pastillas de éxtasis hasta la saciedad. Cualquiera puede encargar lo que quiera en cualquier parte de Berlín, en cualquier momento del día o de la noche. Un traficante te promete todo tipo de cosas. Que es buena mercancía, las mejores pastillas, que realmente te va a pegar, que es totalmente inofensivo. Por supuesto que en esos momentos te lo crees, porque tienes ganas de drogarte. Berlín, 24 de junio de 2017. Jennifer, de 30 años, abogada de Los Ángeles, hace fila en Berheim con su esposo Carlo, de 36 años, y Rov, su amigo de Holanda. La pareja está haciendo un viaje por el mundo cuando oyen hablar del legendario club tecno de Berlín. Durante su viaje, alguien les habla del club más de moda del mundo. Más de la mitad de los que hacen fila vienen de otros países. Viajan a la capital con aerolíneas baratas para pasar el fin de semana de fiesta por las discotecas de la ciudad. El lugar me parece realmente muy especial, también en parte místico. Es algo que no encuentro en ningún otro lado. Empecé a trabajar en Tokio en 2015 y también me invitaron a clubes muy especiales. Pero esa sensación de estar en el lugar correcto, solo la he tenido en el Berheim. Sencillamente porque la mezcla es perfecta. Simplemente porque alguien sabía lo que hacía. El Berheim, que antes se llamaba Ostgut, tiene sus orígenes en el ambiente tecno y gay del Berlín de los años 90. El imponente edificio se encuentra entre naves de fábricas vacías y antiguas vías del tren. El club abrió sus puertas en 2004. Desde entonces, su lema ha sido, lo que ocurre en el Berheim no sale del Berheim. Las fotos y grabaciones de video en el interior están prohibidas, hasta hoy. Es más bien, diría yo, un ambiente algo oscuro. Y, por supuesto, también es un club donde se practica sexo, en parte en público. A muchos les atrae, pero para otros puede ser bastante desagradable. Estás en una penumbra continua. Y ahora puedes experimentar cosas sexuales, si quieres, si te atreves. ¿Te atreves? ¿Quieres hacerlo? En Berlín, todo vale. Es el titular del New York Times. En Internet se pueden encontrar todo tipo de historias sobre el Berheim. Muchos de los visitantes del club vienen a la capital para vivir precisamente este mito. Haber estado en el Berheim. Eso es también lo que quieren Jennifer y Carlo. En la fila, antes de entrar, envían un mensaje de texto a un amigo de Alemania y una selfie. Es la última foto de los dos juntos. Tobias Rapp es periodista y trabaja en la sección de cultura de la revista The Spiegel. Lleva muchos años informando sobre la vida nocturna de Berlín. Se trasladó a la capital en los años 90 y desde entonces ha estado muy conectado a la escena tecno. En esta época se salía casi todas las noches. Antes de entrar al Berheim, tienes que hacer una fila muy larga. Y mucha gente que no está familiarizada con esa cultura se asombra. Pero ese es un obstáculo que no llega al fondo de la cuestión. La esencia es que tienes que prepararte mentalmente para entrar. Y si suena un poco a algo religioso, es que lo tiene. Y luego, está la incertidumbre cuando llegas a la entrada. ¿Me dejarán pasar o no? El criterio de selección a menudo es arbitrario y tienes que afrontarlo. Jennifer y Carlo logran franquear el férreo control. Es poco después de la medianoche. Hay un rápido control de seguridad en la entrada del Berheim. Jennifer, Carlo y su amigo Rob tienen cada uno una pastilla de éxtasis. Encuentran la pastilla de Jennifer. No son los únicos. Uno de cada dos asistentes a los clubes de Berlín consume ocasionalmente drogas ilegales. El éxtasis es particularmente popular en las discotecas tecno. Una droga química que tiene un efecto estimulante y alucinógeno. En mi primer intento, obviamente pensé que todos los que consumían allí seguramente llevarían las drogas consigo. Así que no pensé en nada y fui directamente hacia el guardia de la entrada con mi bolsita con dos pastillas. Y él, durante el cacheo, enseguida sacó las pastillas de mis pantalones. En el Berheim, Jennifer y Carlo se adentran en el mundo secreto. Es oscuro y ruidoso. Norman Notch, el DJ residente del Berheim, pincha esta noche. Un tecno oscuro industrial se clava en la boca del estómago. El espacio es absolutamente impresionante. La primera vez te quedas con la boca abierta y piensas, ¿pero qué es esto? Y las columnas de sonido. Sientes un estruendo, tu corazón late. Le sigues el ritmo a los beats que vibran por todo tu cuerpo. Es una locura. Soy Roman Shamov. Soy Roman Shamov. Actor, músico, autor. Y era barman en el Berheim. Para mí, las discotecas son lugares a los que voy porque me recuerdan a algo donde me sentía bastante seguro. Y me refiero al vientre de mi madre. Son los mismos sonidos. Todo es como denso y oscuro. Una atmósfera de seguridad, del subconsciente, de un mundo completamente diferente. De una completamente diferente. El Berheim, un laberinto de columnas de hormigón y pasillos oscuros. Es una noche de fiesta. Acuden al Club Pecno alrededor de 1.500 personas. La entrada y el guardarropa están en la planta baja. Una gran escalera de acero conduce a la pista de baile de la primera planta. En la planta superior hay otra pista de baile. El Panorama Bar. En el sótano, el Club Fetichista Laboratori, donde el público es predominantemente gay. Me llamo Jurassic Park, nací en Berlín y soy drag queen, con profundas raíces en la vida nocturna. Llevo en el ambiente más de 17 años, especialmente en la escena queer. Llevo años en la vida nocturna. Noto enseguida cuando alguien está drogado. Creo que mucha gente no lo sabe, ni siquiera lo nota, pero yo tengo buen ojo. Y allí se consume muchísimo. Espero que el Berheim no se enoje ahora conmigo. Jennifer, Carlo y su amigo también quieren tomar éxtasis esa noche. Rob, el amigo de Carlo, ha conseguido provisiones. Está claro que en las discotecas hay traficantes. Hay historias de que son traficantes que realmente pertenecen al club. Es decir, también venden drogas en nombre del club. Por así decirlo, no lo puedo confirmar en absoluto. No lo sé. Pero siempre hay traficantes en las discotecas. Venden allí regularmente y la gente sabe dónde encontrarlos. Al igual que en los años 80, el éxtasis se consume hoy principalmente en los clubes tecno. El efecto se produce después de unos 20 o 30 minutos. Se experimenta una sensación inicial de calidez, una sensación interna de euforia, bienestar y seguridad. Siento un hormigueo y una sensación de felicidad. Y noto que mis inhibiciones desaparecen. Diría que es la guinda del pastel. Todas las impresiones sensoriales se intensifican con el éxtasis. Esta sensación sigue aumentando hasta que se alcanza el punto máximo después de unos tres cuartos de hora. Jennifer y Carlos se pierden en esa atmósfera. Se dejan llevar por la música. Lo único que cuenta ahora es el momento. No puede ser mejor. Pero de pronto, Jennifer desaparece de la faz de la Tierra. Carlos busca a su esposa por todas partes, pero no la encuentra. Le envía mensajes cada minuto. Te hemos perdido. ¿Dónde estás? Desapareciste. ¿Estás bien? Te estamos buscando por todos lados. Pero Jennifer no responde. Poco después de las cinco, se envía un mensaje de texto desde el teléfono móvil de Jennifer. No es Jennifer quien escribe a Carlos, sino una empleada del club. Baja, tu novia sufre una sobredosis. Necesita ayuda. Detrás del guardarropa. Cuando Carlos encuentra a Jennifer, todo su cuerpo tiembla. Y las gotas de sudor le recorren el rostro. Su frente está ardiendo. Se ahoga. Le sale espuma por la boca. Carlos quiere llamar a la ambulancia. La empleada al principio cree que Jennifer se recuperará. Pero Jennifer no se recupera. La noche de fiesta termina en la sala de emergencias. A las 10.33, Jennifer muere de una sobredosis de MDMA, un componente principal del éxtasis. ¿Muerte por drogas en el Berheim? ¿Un trágico caso aislado? ¿O es que no se cuestionan lo suficiente la moda de las drogas ilegales en la vida nocturna de Berlín y su riesgo? El caso plantea interrogantes. Berlín es una metrópolis donde la diversión y la vida nocturna siempre han desempeñado un papel importante. El ambiente tecno en particular ha tenido una fuerte influencia en la ciudad, inspirado en los sonidos progresivos, los ritmos y los acontecimientos políticos de la época. Cuando cayó el muro de Berlín, a principios de los 90, surgió una escena que celebraba con euforia el inicio de una nueva actitud ante la vida. Cayó el muro y de repente aparecieron clubes y locales por todos lados. Trepabas varias losas viejas de concreto y escombros, donde se habían colocado costales de yute, y había velas por todos lados. Decías, ¿a dónde va esto? Y luego, oías la música desde el fondo de alguna catacumba. Había un club y te parabas a bailar. Era increíble. El tecno es la música adecuada para las fiestas. Un sonido que conquista el mundo con sus ritmos monótonos y rápidos de Detroit, la ciudad estadounidense del motor. Y todo sin letra ni instrumentos. Y como ya lo hicieron los hippies en los años 60, los fans del tecno también descubren una nueva droga que se adapta a sus fiestas. El éxtasis. El éxtasis y el tecno van juntos. Al comienzo de la explosión del tecno, está ese momento cuando los hooligans consumen pastillas y de repente ya no quieren pegarse, sino que quieren abrazarse. Ese es el comienzo simbólico del tecno, por así decirlo. Y esa idea de una pista de baile en la que pasas mucho tiempo y en la que te dejas llevar, y ese tribalismo que tiene el entregarse al ritmo, que es también algo que tiene que ver con el consumo de drogas. Eso no quiere decir que todas las personas que lo hacen tomen drogas, pero el entorno en el que tiene lugar surgió con las drogas. Y para mí es difícil imaginármelo sin drogas. Pese al traslado del gobierno de Bonn a Berlín, en la nueva capital hay solo dos sectores que realmente van viento en popa, la cultura y la vida nocturna. Klaus Bovereit, alcalde de Berlín en ese momento, declara en 2003, Berlín es pobre pero sexy. Las personas que podían identificarse con eso cambiaron entonces la ciudad. Me llamo Raymond Ranges, tengo 52 años y me muevo en varios contextos del negocio, de la organización de eventos y de las instituciones que lo rodean. Raymond Ranges lleva muchos años dedicado a la vida nocturna. Es portavoz de la Comisión de Clubes de Berlín, una asociación de organizadores de fiestas y eventos culturales de Berlín. Y entonces llegó el Mundial de 2006. Fue un verano alucinante. La ciudad se llenó de turistas internacionales. Y no podían creer cómo había cambiado en Berlín la escena nocturna. En ningún otro lugar del mundo existía algo parecido. Y entonces, en 2006, Berlín tuvo un nuevo cambio de imagen a través de la frase pobre pero sexy, que Boberaita había acuñado en su día. Un cambio lleno de improvisación. Berlín se convierte cada vez más en una metrópolis de la fiesta. Los que quieren comprar drogas lo tienen fácil. En Kreuzberg y Friedrichshain, cerca de muchos clubes, se ofrecen drogas en la calle. En Alemania cada vez se consumen más drogas ilegales. Desde hace nueve años, el número de delitos registrados por la policía ha ido en aumento. El año pasado, hasta casi 360 mil. Olaf Schremm es jefe del Departamento de Estupefacientes de la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Berlín. El consumo de drogas lleva años aumentando en la capital. Actualmente, Berlín se encuentra en el nivel más alto de los últimos 10 años. En particular, se consume más cocaína y éxtasis, drogas típicas de la escena nocturna. El creciente consumo de drogas en la ciudad se ve favorecido, por supuesto, por la intensa y variada vida nocturna. Pero, por supuesto, no se debe entender que solo toman drogas los que salen por la noche. Hay una parte, seguro, que también se aprovecha de la situación para conseguir drogas con relativa facilidad. Olaf Schremm se dirige al Instituto de Ciencia Forense de la Oficina Federal de Policía Criminal, el punto de contacto central de la ciencia criminalística forense de la policía en Berlín. Estos son los típicos estupefacientes que encuentro aquí en Berlín. Aquí hay una placa de hachís, aquí tenemos dosis de LSD, aquí hay diferentes pastillas de MDMA. Menos común en Berlín es la metanfetamina, llamada también cristal. Y lo que también es muy común en Berlín es la cocaína, ese polvo blanco, y la heroína, esta sustancia marrón. Después del cannabis y las anfetaminas como el SPID, el MDMA es la tercera droga más consumida en Alemania entre personas de 15 a 34 años. Hace 10 años, las pastillas de éxtasis tenían un aspecto completamente diferente al actual. Su cambio de imagen tiene una finalidad. El objetivo es llegar específicamente a grupos de edad que encuentren este tipo de cosas emocionantes e interesantes. Es una forma de hacerlo más trivial. Cuando se toman medicamentos clásicos, no entra en juego el factor diversión. Esto es diferente, está claro. Parece en Smarties, da la sensación de que puedes tomarlo sin problema. La composición del éxtasis no siempre es la misma, ya que puede contener otras sustancias psicoactivas, además del MDMA. En Europa se produce principalmente en los Países Bajos y Bélgica. Producir una pastilla de éxtasis cuesta entre 15 y 20 céntimos. El precio en el mercado ilegal es de entre 5 y 10 euros para los consumidores. Jonas y Ana se conocieron en una discoteca en Berlín. Jonas está terminando sus estudios y Ana trabaja como maestra. Ambos consumen drogas en su tiempo libre y cuando salen de fiesta, a menudo consumen drogas ilegales. Quieren permanecer en el anonimato por temor a las consecuencias profesionales. Por eso sus nombres y voces también han sido cambiados. Me hubiera gustado poder mostrarme, porque quisiera que vieran que no solo hay esos casos negativos, que también hay gente de clase media a la que pertenezco, que consume drogas. Pero sé que, si me mostrara, definitivamente tendría problemas en mi trabajo. Y más, si tuviera que buscar empleo. Jonas y Ana compran las drogas en Internet. Servicios de mensajería como Telegram ofrecen una gran variedad. Cocaína. Cocaína. Hashís. LSD. Pastillas de éxtasis hasta la saciedad. Cualquiera puede encargar lo que quiera, en cualquier parte de Berlín, en cualquier momento del día o de la noche. La demanda es alta. Hay grupos de Telegram de hasta 20.000 miembros. Me parece impresionante que todo esto sea posible tan fácilmente, aunque esté prohibido. Realmente no importa si el Estado dice sí o no, siempre se puede comprar todo inmediatamente en cualquier momento. Llamo al número y en unos 20 minutos o media hora viene un taxi y nos entrega toda la cocaína que queramos. Pagando, por supuesto. La mayoría de los grupos son de libre acceso, incluso para menores de edad. Para la policía es casi imposible terminar con estas redes de drogas. No necesitan una cuenta de Bitcoin. Acuerdan encontrarse en un chat privado luego de interesarse por una droga que ofrece el traficante X. Entonces se ponen de acuerdo. Lugar de encuentro, hora, dinero, se paga en efectivo. No se puede rastrear ningún movimiento de dinero y los chats suelen eliminarse automáticamente. Mensajeros en bicicleta, estudiantes, fotógrafos, arquitectos y diseñadores, todos toman drogas de vez en cuando. Pero, ¿por qué se droga la gente? La doctora Andrea Yunga Berle era médica de urgencias y vivió varias emergencias por drogas en la vida nocturna de Berlín. Además ha fundado una organización junto con su marido que se dedica a la investigación científica y a la utilización social de las sustancias psicodélicas. Dirige un consultorio de psicoterapia en Berlín. La gente usa sustancias psicoactivas de dos formas diferentes. Una muy clásica para alejarse de un estado mental o emocional poco agradable. Por ejemplo, cuando llegas a casa estresado y te tomas una cerveza para desconectar. La otra forma es buscar un estado más placentero. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en todo el ambiente nocturno. En el caso de los que consumen MDMA éxtasis, por ejemplo, intentan sentirse más cómodos, más abiertos emocionalmente, más relajados, más accesibles, más sociables. Se ha comprobado científicamente que las personas toman sustancias psicoactivas desde hace miles de años. Las pinturas rupestres muestran figuras humanas con hongos flotando sobre ellas. Incluso los animales se drogan de vez en cuando. Por ejemplo, incluso los delfines. Los delfines jóvenes se drogan con veneno de pez globo. Hay grupos de delfines jóvenes que nadan hacia los peces globo. Los mordisquean y se los pasan de unos a otros. Se puede decir que están colocados. Si se entra en los foros de Internet correspondientes, la gente habla sobre qué drogas son las más adecuadas para un fin de semana en una discoteca en la capital. Los que quieran consumir drogas ilegales también pueden hacerlo en muchos clubes de Berlín. Personalmente no puedo y no quiero tener que dirigir una discoteca, porque la cosa es que todos lo saben en Berlín. No importa si es la persona que está detrás de la barra o la que está detrás de la cabina del DJ, o el portero, o el invitado, o el operador del club. Todo el mundo sabe que se consumen drogas. No puedes detenerlo. El consumo es difícil de detener, a menos que ocurra abiertamente en la barra o algo así. Tendría que convertir mi club en un espacio completamente controlado. Pero esa no es la idea de un club, crear un espacio controlado. Así que tengo que vivir con el hecho de que estos espacios también se utilizan para hacer cosas que no están contempladas en la ley. En Alemania, cualquier adquisición y tenencia de drogas es básicamente ilegal y punible. Esto también se aplica a la capital y a sus clubes, excepto en pequeñas cantidades para uso privado. En Berlín se permiten 15 gramos de cannabis. En todos los demás estados federados, la cantidad de cannabis para uso privado es mucho menor. En Alemania en especial, pero también en otros países europeos y occidentales, el tema está marcado por las reglas morales. Pero la cuestión es, después de todo, ¿quién se beneficia de estas barreras? ¿Quién se beneficia de estas restricciones? En Portugal, el consumo de drogas ilegales, ya sea cannabis, cocaína o éxtasis, no es legal. Pero está despenalizado desde 2001. Esto significa que, si te pillan con drogas en Portugal, no te enfrentas automáticamente a una sanción. Ello se debe a que la adquisición, tenencia y consumo de todas las drogas está permitido para uso privado. Junto con los Países Bajos, Portugal se centra en la educación, el apoyo y la distribución controlada en lugar del castigo. Parece que Portugal lo enfoca mejor que Alemania con una política moderada adaptada al consumidor. Según el Informe Europeo sobre Drogas de 2019, Portugal registra cuatro muertes relacionadas con las drogas por millón de habitantes. Alemania, 21. La sociedad tiene interés en que las personas estén sanas y la sociedad también tiene interés en que la gente pueda disfrutar del efecto de las drogas. Hay que sopesar los pros y los contras. Por la forma en que lo vemos aquí, tomar drogas se destierra a la oscuridad y la oscuridad se adapta bien a drogarse. En un club no está permitido consumir drogas abiertamente. Por ello, los usuarios buscan otros lugares de retiro. Los clubes no son del todo ajenos a esta situación. A nadie le gusta drogarse en un baño. No es muy agradable. Y por eso, si tengo una zona pequeña en algún lugar de la discoteca, un pequeño refugio de madera o incluso camas en las que pueda acostarme, o sillones y sofás donde estoy escondido y nadie me ve, y estar solo y poder disfrutar del tiempo y consumir en paz, eso por supuesto es mucho más agradable. Y las discotecas también quieren posibilitar que la gente no se vea obligada a consumir como un yonki en un inodoro. El que quiere tomar drogas lo hace, ya sea en casa o en un club. En el Berheim, Jennifer no es la primera vez que consume drogas. Lo hace ocasionalmente en su país, Estados Unidos. Pero, ¿deberían los clubes berlineses crear también espacios adecuados? Desde 2018, la policía de Berlín está en contacto con la Comisión del Club de Berlín. El objetivo es mantener el intercambio. La relación con la policía ya no es comparable a la situación de hace 20 años. Creo que se ha relajado mucho. En muchos casos, incluso diría que se trata más bien de una relación de colaboración, en la que ambas partes ganan un poco. Por un lado, los operadores de los clubes, porque la policía ya no entra y se apodera del lugar. Y la policía, a su vez, tiene la ventaja de que cuando los operadores notan que la situación se vuelve muy llamativa, la informan. Prohibir las drogas en los clubes. La Comisión de Clubes de Berlín, los políticos y la policía están de acuerdo en que no funcionaría. Creo que es utópico creer que nuestra sociedad estará libre de drogas. Como fuerza policial, tampoco pretendemos resolver el problema de las drogas. Debe haber hechos que justifiquen la suposición de que allí realmente se trafican drogas. Si tengo un foco, entonces tengo la oportunidad de llevar a cabo medidas como una redada. Según la Comisión del Club de Berlín, en 2017 se organizaron 53 mil fiestas y eventos culturales en clubes de Berlín. Según la policía, hubo 79 redadas en discotecas de Berlín ese mismo año. En 2018 y 2019 fueron 58 respectivamente. Son cifras de antes de la pandemia de coronavirus, cuando la gente aún salía a bailar. El hecho es que en 2018 Berlín atrajo a 3 millones de turistas de clubes. La cultura de las discotecas de Berlín se ha convertido en un importante factor económico en los últimos 30 años. Los turistas que vienen de fiesta también traen dinero a la ciudad para pernoctar, comer, usar los transportes e ir de compras. Esto aporta a Berlín beneficios de unos 1.480 millones de euros. En Berlín hay que tener en cuenta el hecho de que la ciudad no tiene mucho. Tiene el gobierno central y tiene la cultura. Y eso es todo. Frankfurt, Munich, Hamburgo, Stuttgart son ciudades económicamente importantes y que prácticamente producen la prosperidad alemana. Berlín no. Lo que tiene Berlín es una historia de 50 años de subcultura y libertades que, en cierto modo, se podría decir, ha encontrado su mayor forma de expresión en la vida nocturna y el tecno. Friderike Landau es psicóloga urbana. La cultura de los clubes era un factor económico importante para la ciudad antes de la pandemia. ¿Hasta qué punto ve un peligro de dependencia entre la escena nocturna y la política? Sin duda existe ese factor económico que no debe descuidarse en ningún caso y que el municipio de Berlín también necesita. Necesitamos liquidez y también necesitamos gente que venga a esta ciudad, la valore, realice diversas actividades en esta ciudad. Personalmente no diría que se trata de dependencia, se trata más bien de una interdependencia. La ciudad de Berlín también necesita del ambiente nocturno para poder presentar su oferta. Al igual que la política necesita que la escena de los clubes funcione como un atractivo y ofrezca otros mundos de experiencias. Lena tiene 24 años y estudia en Berlín. También quiere permanecer en el anonimato porque teme ser estigmatizada. Su nombre y voz también se han cambiado. En 2019 dejó de consumir drogas sintéticas tras una mala experiencia con el éxtasis. Tomé un trozo de una pastilla y luego tuve la sensación de que se me oprimía el pecho y que no podía respirar. En ese momento estábamos en la pista bailando como salvajes. Y de repente no podía respirar. En ese momento realmente pensé, vale, se acabó. Realmente tenía la sensación de que me iba a caer en cualquier momento. Y no me volvería a despertar. Los efectos adversos del éxtasis son dolor de cabeza, malestar, náuseas y presión arterial alta. El corazón, los riñones y el hígado están muy sobrecargados. Existe riesgo de sobrecalentamiento potencialmente mortal. En Berlín hay unos 120 clubes. Algunos abren de miércoles a domingo. Las emergencias relacionadas con las drogas son habituales durante estos largos fines de semana. Lo que he visto es que, por ejemplo, mujeres que no se sienten bien y tienen que vomitar y ya no son capaces de reaccionar. Entonces, sencillamente las llevan al vestíbulo. También he oído de personas a las que prácticamente sacaban del club porque no querían asumir la responsabilidad si pasaba algo. En el momento en que tuve esa mala reacción, no me sentí asistida en absoluto por la discoteca y no me sentí segura en absoluto. Porque ningún miembro del personal se acercó. Me parece una ignorancia increíble. O es que no se consideran responsables. Pero cuando veo cómo están montados algunos clubes y cuántas oportunidades hay para consumir, o en cuántos rincones se tolera el consumo, creo que es absolutamente responsabilidad del club. Desde 2018, el Proyecto de Prevención de Drogas, SONAR, se ha propuesto hacer más segura la vida nocturna de Berlín. Al comienzo de una fiesta, el equipo organiza un puesto de información en las discotecas durante unas horas. Busca el contacto directo con los asistentes. Distribuye folletos informativos sobre diversas sustancias y ofrece asesoramiento individual. Para consumir con menos riesgo, se reparten unos paquetes denominados Safer Sniffing Packs, con pequeños tubos y enjuagues nasales. Pero el personal de la discoteca también recibe apoyo. SONAR ofrece toda una gama de cursos de formación, incluidos los primeros auxilios, en caso de emergencia por drogas. Rudi Geschmolke es politólogo y científico de la salud y lleva casi 25 años dedicado a la lucha contra las drogas. El personal del club juega un papel muy importante para nosotros. Son un componente muy importante. Su responsabilidad es decisiva, ya que también tienen el deber de cuidar a sus clientes y, por supuesto, también quieren que tengan una experiencia positiva. Además de Rudi Geschmolke, también acompaña el proyecto Raimund Reinges, de la Comisión del Club de Berlín. Por supuesto, sería deseable que todas las discotecas participaran en esta oferta de prevención. Sin embargo, también nos encontramos en una situación en la que todavía nos movemos en el ámbito de la ilegalidad, donde todavía no podemos esperar que todos se alegren de que en su local están ocurriendo cosas que en realidad también pueden tener una relevancia penal. La oferta es voluntaria para los clubes. Hasta ahora, Sonar ha estado en contacto regular con 15 discotecas, 15 de 120. Y eso ha sido un largo proceso. Desde hace muchos años observamos que a los holandeses, los suizos, los austríacos y algunas otras regiones y países de Europa les cuesta mucho más probar cosas que todavía son un poco controvertidas y que aún no han sido probadas en la práctica sobre la base de la evidencia, que todavía no han demostrado ser absolutamente eficaces. También tenemos estas estructuras federalistas que, aunque en realidad lo hacen posible, por otro lado, siempre llevan a que prefiramos remitirlo a la política federal y que aún no exista un marco adecuado. Y entonces algo así a menudo pasa a segundo plano. El caso de la turista estadounidense Jennifer que muere de una sobredosis de éxtasis en el Verheim demuestra que, en el peor de los casos, una noche de fiesta con drogas puede ser mortal. Un caso trágico como este siempre puede ocurrir. Hay que ser consciente de ello. No es que el éxtasis, por ejemplo, sea una droga completamente segura y que no pueda ocurrir algo así. Y básicamente tengo que saber que cuando tomo drogas, sí, tengo que ser consciente de que siempre puede acabar mal, por así decirlo. La gente que compra una pastilla de éxtasis no sabe lo que está comprando. Pueden ser varias sustancias diferentes, probablemente más de una docena o incluso más con un efecto similar. Es un juego de azar y se juega con la propia vida. Un traficante te promete todo tipo de cosas, que es buena mercancía, las mejores pastillas, que realmente te va a pegar, que es totalmente inofensivo. Por supuesto que en esos momentos te lo crees porque tienes ganas de drogarte. Ahí es donde la mente se detiene y eso es lo malo. Lo que los consumidores que entran en contacto con el éxtasis por primera vez a menudo no saben es que el contenido medio de sustancias activas ha aumentado mucho en los últimos años. Además, las píldoras son mucho más grandes hoy que hace 10 años. Una sola puede producir una sobredosis. Para Jennifer es una sobredosis de MDMA lo que la conduce a la muerte. En una entrevista que su marido Carlo concede a la revista The Spiegel, cuenta que Jennifer consumió en el Verheim dos pastillas. Cualquiera que venga a la ciudad como turista y aunque ya tenga experiencia con las drogas porque las consume de forma habitual en su casa, posiblemente encuentra una calidad diferente de drogas que aquí se ofrecen en una cantidad diferente, una concentración diferente y un contenido de sustancias activas diferente. Y creo que debido a esta falta de conocimiento, lamentablemente pueden repetirse estos casos trágicos. ¿Es la muerte de la joven estadounidense en el Verheim un caso aislado? En 2018 hubo otras cuatro muertes tras el consumo de MDMA en la escena de clubes de Berlín. En 2019, ninguna. Llama la atención que tres de las cuatro muertes son de personas de otros países europeos. Roman Chamov, que trabajó en el bar de Verheim durante ocho años, se queda atónito cuando piensa en el caso de Jennifer. No podría haberme imaginado que algo así sucediera en un lugar como ese. Para mí fue totalmente impactante. Lo que sucedió en la noche de la muerte, el papel que jugó el Verheim, nada está claro. Por un lado, el Verheim puede reclamar a su favor diciendo, le quitamos las drogas en la entrada, de modo que las expectativas de nuestro papel se cumplieron hasta cierto punto. El hecho de que pueda volver a comprar ese tipo de sustancias en el baño del Verheim es, por supuesto, otra historia. Se puede decir que el Verheim tiene cierta responsabilidad, pero como dije, tampoco puedo sacar las drogas de otras zonas. Así que el Verheim no manejó esta situación de manera completamente irresponsable, pero como en muchos otros casos, no lo comentan. Y desafortunadamente, no se preocupan por respaldarnos en estos temas. La empleada del Verheim duda antes de llamar a la ambulancia. ¿Habría sobrevivido Jennifer si la hubieran llevado antes a un hospital? Según el fiscal de Berlín, no. La investigación preliminar contra la empleada del Verheim se suspende en 2018. La mayoría de la gente sabe muy poco sobre la composición de sus drogas. A diferencia de otras ciudades europeas importantes, en Alemania hasta la fecha no existe un procedimiento en el que se controle el contenido de sustancias activas y su composición, y así advertir a los consumidores de sobredosis o contaminación tóxica. Pero esto va a cambiar, al menos en Berlín. El 86% de los encuestados sobre el consumo de drogas en la escena berlinesa aceptaría la oferta de que se comprobara la composición química de sus drogas. Y estudios de Suiza, donde se han realizado controles de drogas desde principios de la década de 2000, también confirman los efectos positivos. El 90% de los que someten sus drogas a control consumen menos o ninguna de las drogas después de recibir una advertencia sobre las sustancias. Una cosa es cierta, la fiesta continuará. La pregunta es, ¿de qué manera? Este caso, aunque sucedió hace cuatro años, sigue siendo un punto y una incisión importante en todo el relato y en la totalidad de la vida nocturna de Berlín. Por eso es necesario que sigamos hablando de ello. La vida nocturna en su conjunto es muy dinámica y siempre aparecerá no cobrarán relevancia nuevas sustancias. Y la gran tarea es navegar por esta diversidad y crear conciencia de que siempre es fundamental ser inteligente, informarse y saber cómo se pueden reducir significativamente los riesgos del consumo. Me gustaría que la escena de clubes berlineses se convirtiera realmente en un lugar que no solo transmita una sensación de libertad, sino que también garantice realmente un entorno seguro. que no solo transmita la vida nocturna de la vida nocturna y la vida nocturna y la vida nocturna y la vida nocturna que nocturna